Yo quiero saber si me aceptas Y para cerrar nuestro postre están aquí Lemgy y El Parse Desde que te vi, tus ojitos me dicen que sí, que tú quieres Tenemos en el mercado alrededor de un año como dúo y carreras por separados de 10 años de preparación Para todas esas mujeres cuando tú quieres decirle lo mucho que le gustes pero no te atrevías y le dedicas esta canción romántica, bonita y es una canción para conquistar El video se rodó en la ciudad de Medellín Este video fue un video muy colorido Quisimos traer un concepto fresco y un concepto muy internacional Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube www.mgelfarse.com Ahí está el link hacia el video del Boom Boom Tú sabes que mi corazón hizo boom Desde el primer momento Que tengo mi corazón